Esto es un éxito de mi bandido con tu costo de los ojos Estas son las cumbias de recuerdo Con el ritmo de hoy, el número de seis Este tema va dedicando a especiales Para toda la gente que le gusta a la nueva cumbia Esta es la cumbia del sol Voy a ver escuchar, este es un éxito de mi bandido con tu costo de los ojos Víctor es el sol Villaviar que necesito Saludos para mi alcanza, el cuadro del botón Toda la banda activa, chicos GBC Esa es la cumbia del Chicago Estas son las cumbias del recuerdo Con el ritmo de hoy Vírgenes del sol Villaviar que es el cuadro de su casa ¡Víctor es el sol! 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 Para toda la gente que cumplea ¡Tenamos el baile! ¡Gracias! ¡Gracias por bailar! ¡Con el chivo mayor! Víctor es el sol! Júbete el recuerdo Rígida Guadalajara Hoy, en Andrés del Valle Y mañana nos vemos San Pablo Copa Con igualdad Oscar Dorate Calíntula Dígida Guadalajara Sonido de recuerdo Sonido de recuerdo Sonido de recuerdo Sonido de recuerdo Rígida Guadalajara Hoy, en Andrés del Valle Y mañana nos vemos Rígida Guadalajara Rígida Guadalajara Eso es lo que es la que se les dice Rígida Guadalajara Rígida Guadalajara Rígida Guadalajara Rígida Guadalajara Sonido de recuerdo A tu punto A esa necesidad ser llave Están locos Necesitas que te odio A tu punto 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 A tu punto